Esta semana Ecuador vivió una ola de violencia sin precedentes. El caos surgió por la fuga durante el traslado de un reo. Se trata de Adolfo Macías, alias El Fito, jefe de la banda de los choneros, una de las más peligrosas del país. El grupo surgió a finales de la década de los 90 y ganó poder en las rutas de narcotráfico, principalmente de la cocaína. Se le ha relacionado estrechamente con Colombia, por lo que se cree que el criminal pudo huir a esa nación. El Fito fue detenido en 2011 en Ecuador. Recibió una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Dos años después logró fugarse de prisión. Las autoridades tardaron tres meses en recapturarlo. Su nombre cobró relevancia en 2023 tras la denuncia del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien llevaba ventaja en las encuestas y fue asesinado en agosto de ese mismo año. El político había advertido amenazas por parte de El Fito. La mafia nos ha acorralado, pero sí hay una salida. El reciente escape del criminal llegó en un momento en el que el gobierno del presidente Daniel Novoa busca hacer frente a la delincuencia. Pero los objetivos del mandatario se vieron obstaculizados por el reciente escape y, a la par, el episodio delictivo nacional. Motines en las cárceles, funcionarios tomados como rehenes, detonación de explosivos en lugares públicos, quema de vehículos y hasta la toma de una televisora en plena transmisión. Las autoridades tomaron una serie de medidas para restablecer la paz en las calles y, entre sus prioridades, está regresar a Fito a prisión. En su intento, anunciaron una recompensa por este sujeto, que protagoniza la más reciente y peor crisis de la nación. Mientras que Colombia y Perú también realizan operativos para asegurarse de que sus territorios no sean el escondite de este peligroso criminal. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.